Una bienvenida. A esta hora nosotros le damos al diputado Bernardo Berger, quien se encuentra con nosotros en la línea telefónica. Diputado, muy buen día. Gusto de saludarle. Gracias por acompañarnos y gracias por llamarnos a la radio. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Sergio. Un gusto saludarlo como de costumbre y también por su intermedio saludar a todas y todos vuestros auditores. Así que esperando que tengan un buen día, un muy buen día, y seguir cuidándonos como corresponde. Y yo creo que todo el mundo preparándonos para el día sábado y domingo que tenemos un importante proceso eleccionario en todo Chile. Diputado, en ese contexto, quizás comenzar esta conversación por hacer una invitación a la gente que nos gusta a esta hora de que este próximo fin de semana vaya a votar. Yo creo que es una decisión muy importante que se debe tomar este próximo fin de semana. Exactamente. Bueno, tal como usted lo expresa, don Sergio, este proceso eleccionario, verdad, que es bastante inédito, porque por una parte se va a realizar en dos días, yo no recuerdo al menos de la historia que me ha correspondido empezar a votar desde que cumplí ya los 18 años, que hayamos tenido dos días para ir a sufragar. Pero esto todos sabemos, ¿no es cierto?, fue necesariamente hubo que tomar esta decisión por la situación interna que está viviendo el país por efecto justamente de la pandemia. Así que, sábado 15, domingo 16, se va a producir un importante proceso eleccionario donde se van a elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. Y para este efecto, la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, verdad, en la semana recién pasada, terminó de darle el tratamiento de feriado irrenunciable a este fin de semana por estas mega elecciones, verdad, que se van a realizar el 15 y 16 para darle la facilidad a todo el mundo para que puedan, ¿no es cierto?, acercarse a los respectivos vocales de votación y por consiguiente a sus respectivas mesas. También hay que decir que las mesas van a empezar a funcionar de las 8 de la mañana hasta las 18 horas y se recomienda, ¿no es cierto?, que las personas mayores, ¿verdad?, se acerquen a los locales de votación esos dos días entre las 14 y 18 horas porque se prevé que puede haber menos afluencia de público que vaya a asistir a sufragar o a votar a sus respectivas mesas. La recomendación también, por supuesto, como tenemos que hacerlo cuando salimos a hacer compras o a hacer algunas gestiones en algún servicio público o privado, que los electores, ¿no es cierto?, deben llevar su mascarilla bien instalada, llevar por supuesto un lápiz azul, lápiz pasta, su cédula de identidad o su pasaporte, depende del caso, ¿verdad?, para poder ir a sufragar sin inconveniente y recomendar también, a pesar de que seguramente en los locales, en las mesas va a haber alcohol gel, pero yo me llevaría en mi bolsillito, en mi carterita de estos depósitos pequeños que uno maneja, ¿verdad?, para mayor aseguramiento y con eso tener también, tomar, más vale ser excesivo que no acceder, digamos, algunos situaciones de prevención en cuanto a posibles contagios. Así que nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que este proceso eleccionario se lleve con completa normalidad y, por supuesto, que el día sábado, también para que la gente lo sepa, el proceso va a terminar alrededor de las 18 horas, posteriormente a eso, el CERVEL ha dispuesto en cada local un espacio físico donde primeramente se van a sellar todas las urnas de votación con los votos que en ese momento están en su interior, ahí no va a haber conteo, se van a sellar las urnas, se van a depositar en un espacio físico que va a quedar con los debidos resguardos, ¿verdad?, y la seguridad que corresponde para que al día siguiente, a partir de las 8 de la mañana, nuevamente esas urnas y todos esos materiales estén nuevamente a disposición de los vocales en las respectivas mesas de votación. Así que yo tengo entendido que el servicio electoral a nivel nacional ha tomado todas las medidas, todos los resguardos que corresponden para que este sea realmente un proceso eleccionario ejemplar y no tengamos que pasar, estar pasando dolores de cabeza por situaciones que al no haberse adoptado las medidas con antelación pueden tener, digamos, alguna complejidad. Pero aquí, hasta donde la información que uno maneja, se han tomado todos los resguardos para que este sea un excelente proceso eleccionario. Bien, diputado, importante declaración sin duda alguna. Me gustaría preguntarle de inmediato acerca de lo que es la renta básica universal. Es una de las mayores urgencias hoy día, es una propuesta que es parte de la conversación de los mínimos comunes que se está negociando junto al gobierno actualmente y esperando que se pueda dar una solución pronta según ustedes como parlamentarios. ¿Qué es lo que opina usted hoy día, diputado, al respecto y en qué situación se encuentra esta propuesta? Correcto. Bueno, aquí se han llegado a algunos acuerdos de mínimos comunes que se denomina, ¿verdad?, a raíz de reuniones que se han mantenido con los representantes del Congreso Nacional, tanto del Senado como la Cámara Baja, con los presidentes, ¿no es cierto?, de cada una de estas cámaras que se han reunido con el Ejecutivo, con los asesores del Ejecutivo, del Presidente de la República. Cuando hablo de asesores, hablo con los ministros, ¿no es cierto?, sobre todo de la parte política, de la parte económica. Y en base a eso, ¿verdad?, cada uno de los conglomerados, ¿verdad?, políticos, tanto oposición como representantes del Chile Vamos, están trabajando en una respectiva propuesta que, por supuesto, contenga algunos mínimos comunes y en base a eso poder seguir avanzando en distintos lineamientos para ir resolviendo los temas pendientes que tenemos. Aquí lo importante de esto, ¿no es cierto?, es trabajar en una propuesta que sea concreta, que venga dirigida a las personas, que venga dirigida a las familias y también que venga dirigida especialmente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que se vean también beneficiadas porque lo han pasado de sobremanera, lo han pasado muy mal por efecto, ¿no es cierto?, de las cuarentenas que han ocurrido en una ciudad, en otra ciudad, en un territorio o en otro territorio. Así que en este momento justamente se están afinando las propuestas. Yo no puedo todavía adelantar, ¿no es cierto?, pero lo importante es que aquí se está tratando de llegar a una... se está haciendo un esfuerzo de parte, ¿no es cierto?, tanto de la oposición como de los partidos de Chile Vamos, de poder canalizar una propuesta que sea una propuesta que también sea aterrizada, porque la verdad las cosas que no sacamos nada con levantar iniciativas y también tenemos que tener... está bien, ¿no es cierto?, a poder abordar iniciativas que vayan a mejorar esta condición o esta otra condición, pero también tenemos que llegar con la respuesta de cómo... de dónde se van a traer esos recursos, digamos, para que afecten, por supuesto, que las arcas fiscales. Así que esperamos que ojalá que de aquí al lunes, lunes o martes, a más tardar, ya tengamos una claridad más cercana y suficiente como para ir, ¿no es cierto?, abordando y después esas propuestas, ¿no es cierto?, que en este momento se están trabajando por parte de estos conglomerados, por supuesto que las tiene que tomar el Ejecutivo, y el Ejecutivo también después tiene que transformarlos en iniciativas o en proyectos de ley para que se tramiten prontamente en el Congreso Nacional. Pero a mi entender, como vuelvo a repetir, esto tiene que incluir a personas, a familias y especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Diputado, hay otro tema también que pasa de alguna u otra forma, bueno, todos estos temas pasan por el Parlamento, sin duda alguna, que tiene relación con el trato preferente a adultos mayores, discapacitados y también embarazados. Se plantea la convivencia, la conveniencia, quiero decir, perdón, de extender así en el marco del Estado de excepción constitucional por pandemia los beneficios de la licencia médica de postnatal para las mujeres, por ejemplo, que están en periodos de lactancia, así como también la de fomentar el teletrabajo en este segmento de la población que me parece muy interesante. Correcto. Bueno, esto a raíz, ¿no es cierto?, de que ya han existido iniciativas, pero todas estas iniciativas que van a favorecer o extender lo que son los postnatal, ya han ido cumpliendo sus plazos, porque nadie sabía, ¿no es cierto?, cómo administrar muy cercanamente los efectos de esta pandemia, hasta dónde iba a terminar. Entonces ya hay unas iniciativas legales que ya están en funcionamiento, que ya terminaron de funcionar, prácticamente entonces lo que se quiere ahora, con estas nuevas iniciativas, se plantea la conveniencia entonces de extender en el marco del Estado de excepción constitucional por efecto de la pandemia estos beneficios de licencias médicas de postnatal para las mujeres que están en periodos de lactancia y así como la de fomentar el teletrabajo y también en este segmento, ¿no es cierto?, de nuestra población. Ahora, hay que reconocer que esta es una iniciativa que nació de parlamentarios, por supuesto que tiene algunos problemas de admisibilidad porque incide en el derecho a la seguridad social y esta es una exclusiva iniciativa del Ejecutivo, pero me parece que vale muy la pena poderla tratar, de aportes que en este bien jurídico esencial que son los lactantes. Así que nosotros ya hemos avanzado en la Cámara de Diputados en relación a esta iniciativa y ahora, por supuesto, que el Ejecutivo iba a introducir algunas indicaciones para hacerse parte también y reconocer, ¿no es verdad?, que es necesario postergar esta iniciativa que busca permitir la renovación de la licencia por un máximo de cuatro veces, o sea, hasta unos 150 días y elimina la condicionante del Estado de excepción constitucional, reemplazándolo por la alerta sanitaria decretada justamente por el Ministerio de Salud. Así que a nosotros quienes hemos estado trabajando en esta iniciativa nos parece en justicia poderla terminar de procesar al interior del Congreso Nacional de tal manera que se transforme prontamente en ley y con eso tener este reconocimiento y esta posibilidad que se le puede dar a estas personas que están, digamos, recientemente con el tema del Pornatal. Diputado, como siempre le agradecemos este contacto telefónico por comunicarse con nosotros, con la radio y, por supuesto, para dar a conocer estos importantes temas que hoy día se están tratando de alguna u otra manera en el Parlamento y, por supuesto, son proyectos que algún día podrían ser ley y de importancia para todo nuestro país. Muchas gracias. Así es, que tengan buen día usted, don Sergio, y también, por supuesto, vuestras y vuestros auditores. Muy amable. Y será, por supuesto, que hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.